Carolina, gracias a los demás, a Fulvio, a Yerjan, y gracias a los televidentes que cada día están con nosotros hasta las 10 de la mañana, haciéndonos la compañía y haciéndonos el feedback de lo que piensan y de lo que opinan. Este es un programa plural, abierto, con la finalidad de que todo el mundo pueda dar su opinión. Mire, el tema, hay dos temas importantísimos en la República Dominicana en este momento. Entonces, el tema electoral, unido a ese tema, bueno, tres, unido a ese tema electoral está el tema del COVID-19, la pandemia, que nos ha azotado por prácticamente cuatro meses, y cómo ha estado ocurriendo el manejo de esa situación de salud. Y también está el tema del 30% de las AFP. Son tres cosas importantísimas para la nación en este momento, básicamente. Ahora, yo quiero específicamente referirme al tema del 30%. Ahí hay una gran confusión. Y no basta con que nosotros nos hayamos pasado todo el tiempo diciendo que es una especie de caramelo envenenado el hecho de que se esté hablando, se esté ofreciendo, se esté intentando que mediante una ley se modifique la ley de... La ley de seguridad, no, la ley de seguridad social. La ley de seguridad social, sí, la ley de seguridad social, con la finalidad de que del 30% de los recursos que tienen depositados los empleados públicos y privados se han entregado en este momento producto de la pandemia, producto de la situación que estamos viviendo. Indudablemente es un grave error pensar que eso debe de hacerse porque el peor daño que se le hace a la gente es meterle en la cabeza que esos son tus cuartos. Ciertamente son los cuartos de uno. Yo soy un empleado, yo fui un empleado público desde, bueno, en este último periodo, desde el 2004. O sea, yo tengo unos recursos depositados en una AFP y no los quiero. ¿Por qué no quiero el 30%? Sencillamente por lo que significa. El hecho de yo beneficiarme momentáneamente tiene muchísimas implicaciones. Una de esas implicaciones es que voy a sustentar la crisis que debiera sustentar el Estado. Entonces, no tiene sentido práctico. Dice mi amigo Bernabé Matos, director de la DIDA aquí en San Francisco, que el 30% de los fondos significa el tercio, y es verdad. El tercio sería 33.33% de 100, sería dividir 100 en 3. Pues bueno, el 30% constituye el tercio de lo que se ha hecho hasta ahora. Si tenemos 17 años cotizando a las AFP, es como si, a partir de, después de la entrega del 30%, es como si tuviéramos solo 7 años. O sea, se perderían 10 años de cotización. Y eso va a reducir a las pensiones, y algunas de ellas van a ser tan mediocres que no van a generar interés de los propietarios. Me refiero a las pensiones que les corresponderían. Serían tan mediocres por pequeñas que no van a tener interés. Entonces, no tiene sentido. Alguien, no sé si fue una idea de Carolina o fue que alguien se lo comentó, que decía que recibir el 30% hoy día es como vender tu casa para tener líquido ahora, o sea, para tener dinero en efectivo ahora y olvidarte de comprar otra casa. Un economista, pone el ejemplo. Un economista. Un economista, lo dijo. Y es verdad. Entonces, no es un tema de que el gobierno se quiere quedar con esos cuartos, no es un tema de que las AFP se quieren quedar con esos cuartos, sino es un tema de la realidad material y económica del momento. Por razones válidas, razones como que no hay los cuartos en efectivo para darte un cheque de una vez. Entonces, no lo hay. Ese dinero no está en esas condiciones. Entonces, encima de eso está también el aspecto de lo que va a disparar la inflación en este país si se le inyectan 10 mil y pico de millones de pesos a la economía de un golpe, de un fuetazo. ¿Qué va a hacer la gente? Va a salir a comprar la cosa que quiere. El que ha pensado toda la vida en tener un aire acondicionado, lo vaya a comprar. El que ha pensado en un televisor de 60 pulgadas Smart, lo va a comprar. El que ha pensado en ampliar la terraza para poner ese televisor Smart de 60 pulgadas y comprar un sofá cómodo como el que ve en las películas, también lo va a hacer. Todas esas cosas van a pasar. Y la gente va a dilapidar ese dinero. Es su cuarto y puede hacer con él lo que le quiera. El problema está en que cuando tú inyectas esa cantidad de dinero a una economía, hay un negocio, hay un equilibrio entre oferta y demanda y eso va a hacer que la oferta se encarezca, se ponga más cara. Lo que quiere decir que el chamo, por ejemplo, que no tiene cotización en AFP, él va a sufrir, ok, pero suponiendo que no lo tuviera, él va a sufrir una inflación que la provocó usted, que sí tenía los cuartos en AFP y pidió que se lo dieran, pero él va a sufrir, igual que mucha gente que no la tienen, va a sufrir una inflación producto de que usted decidió a retirar su dinero y ponerlo en el mercado. Entonces, ese es un problema que la gente a veces no entiende o no quiere entender, pero en definitiva, eso no va a complicar la existencia, no va a complicar la vida. Amado, te escribe aquí José Manuel Vergés de San Francisco y dice que él sí quiere su 30%. Dice, Amado es rico y no lo necesita, pero nosotros sí que él quiere su 30%. No me trata de eso. En el WhatsApp, José Manuel Vergés lo escribió. No, no, José Manuel, mira, yo no soy rico en realidad, yo soy un hombre que me he pasado, tengo 35 años de ejercicio. A tú una foto te tiró. Tengo 35 años de ejercicio del derecho y es lógico que una gente con esa cantidad de tiempo ejerciendo el derecho tenga para vivir y para crear su familia con decoro. Vamos a una llamada, después yo te digo qué es lo que ha pasado conmigo. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen día. Se habla Marinito de quien se está en los riesgos. Dígame, Marinito, adelante. Mira, a ver la situación, mira, yo no soy economista, pero en el poquito que uno ha estudiado, uno sabe que ahí hay cosas que no van bien con respecto a hay temas que ustedes están tratando. Mira, cuando la economía está débil, cuando hay falta de circulante, el gobierno inyecta recursos. Incluso el gobierno ahora, para el asunto de la pandemia, la crisis, sin pedido permiso nosotros, lo que tenemos es el chile ahí, cogió 50 mil millones. Oigan bien. Entonces, eso no crea inflación. No crea inflación y dinero cuando se inyecta el tiempo de campaña. Por ejemplo, ahora han investido más de 100 mil millones de pesos en el último mes, en campaña, y ¿en qué ha contribuido eso en la inflación? O sea, esas son tesis que hay que evaluarlas más profundamente, porque lo que sabe la economía ha dicho que no conviene, pero ¿qué pasa? Que nosotros, los que tenemos el chile ahí, lo estamos necesitando, y ese dinero de nosotros, ¿tú sabes por qué realmente a profundidad? ¿Por qué aquellos no quieren tener dinero? ¿Por qué ese dinero no existe? La mayoría de parte de ese dinero se ha gastado en campaña, en francachela, y en vino bueno, en el parámetro. Gracias, gracias, amigo televidente. Bien, muchas gracias. Eso no es tan así. De todas maneras, de todas maneras, hay otro problema. Yo no creo que sea lógico, que sea prudente, que sea adecuado, cargarle un problema de esta naturaleza a un gobierno que va a comenzar. Aquí va a haber un gobierno nuevo. Sea quien sea, va a haber un gobierno nuevo. Puede ser hasta el propio Gonzalo Castillo, que gane finalmente las elecciones. Es un gobierno nuevo, en cierto modo. Y si es Luis Abinader, Luis Abinader no es compromisario de los errores que pudo haber cometido el PLD en el ejercicio, y tendrá que asumir esa responsabilidad. Sería muy grave. Yo pienso que eso es un asunto tan grave que debiera dejarse en manos del nuevo gobierno para que tome la decisión más adecuada. Porque, en definitiva, es así. Ahora, la adecuada es no entregar los fondos, olvidarse de eso por las implicaciones que tiene. Y para mi amigo Bergez, yo era lo que le decía, después de 35 años de ejercicio de una carrera liberal como el derecho, yo soy un criminalista especializado. Yo soy un penalista especializado en derecho criminal, derecho penal. Yo vivo con cierta holgura. Además, tengo una mujer trabajadorísima que se ha pasado la vida entera apoyándome. Lo que quiere decir que nosotros vivimos equilibradamente. Y que tampoco usted bebe lo tuyo, porque hay que decirse. Lo que soy millonario, pero... El dominicano consigue 10 mil pesos y se bebe 8. Exacto. No, no. Nosotros hemos invertido. Una gran parte. Tampoco vamos a generalizar. En un momento dado, tomamos una decisión de pareja e invertimos. En vez de una casa para vivir, invertimos en una oficina. Porque eso me genera la entrada a diario. Entonces, decidimos, tomamos esa decisión, Rosana y yo. Pero no es que seas rico, no. Sí, sí. Además, a mí no me preocupe. Yo los cuartos los quiero para las cosas que me gustan. Fumarme mi cigarro y comprarme mi whisky. Así es. Muy bien, amado. Muchísimas gracias. Vamos en este momento, entonces, a leer algunos Whatsapp y comentarios que nos hacen. Reinaldo Sánchez de San Francisco dice, buenos días. ¿Cuánto es un salario mínimo y multiplicado por 10?